¡Máxima! ¡Recibió por la derecha! ¡El remate es que está... ¡Tuya! 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 ¡Se buscó el espacio! ¡La jugada individual! ¡El disparo con la pierna izquierda! Amigos de Gol a Gol, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí a través de Diario TV www.diariodechapas.com En una emisión más, iniciando la semana aquí en Gol a Gol, en contacto con ustedes y vamos a tener un programa muy entretenido porque lo que sobra es información información sabrosa porque tenemos de todo desde el sepeleo de Chucho Benítez hasta la lista de los posibles dopados de la fecha 1 del fútbol mexicano, algo que ha conmocionado a nuestro balompié y bueno, lo que vimos y vivimos en la jornada 4 del fútbol mexicano incluyendo el triunfo contundente de los jaguares de Chiapas el sábado a Puebla aquí en Tuxla Gutiérrez. A mi izquierda, César Castro bienvenido, César. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Y nuestro comentarista, analista invitado nuevamente, nuestro gran amigo Ramsés Mejía futbolero de corazón. Ramsés, bienvenido nuevamente a Gol a Gol. Hola amigos de Gol a Gol, ¿cómo están? Muchísimas gracias Javier por la invitación Así es, no, pues las fans pidieron tu presencia nuevamente, así que les damos gusto y este para que eches rostro como dices tú No, no las culpo a las dueñas conocen lo bueno conocen de calidad. Nada más que hoy no trajiste tus zapatos aquellos que hacían juego con los de Fabi la anterior ocasión. No, no, no ahora le pegamos un poquito más al al discreto. O al bofo bautista Algo más discretón para no pacar el programa, irnos por el lado fashion. No clipsarnos. Exactamente Oye, oye Ramsés y oye hay amigos, bueno y César pues lo principal, bueno, independientemente de la parte triste, continuando con toda esta semana que hubo de lo trágico que se vivió con la muerte de Cristian Benítez el pasado lunes, lunes este 29 de julio y todo lo que ha sucedido después se dice que bueno tenía un mal congénito que el presidente de la federación ecuatoriana, Chiriboya algo así se apellida el señor este pues creó algo de polémica porque dice bueno lo que pasa es que nosotros desconfiábamos de la autopsia que se le hizo en en Catar llega el cuerpo de Benítez a Ecuador le hacen una necropsia al cadáver que decían que afortunadamente iba completo el cadáver bueno los 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 cataríes no se no se robaron ningún órgano de de del buen chucho Benítez y pudieron hacer una una necropsia de la cual resultó supuestamente que bueno se le descubrió un padecimiento en el corazón un mal congénito que tarde o temprano lo iba a llevar a la muerte lo cual deriva en una declaración de miguel herrera técnico de la américa y ex técnico de cristian benítez que decía si chucho hubiera seguido en méxico estuviera vivo lo cual me parece muy muy atrevido de su parte porque bueno el destino ya está escrito todos todos tenemos nuestro nuestro camino y no decir que estuviéramos aquí o estuviéramos allá como dicen cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas no pongas fíjate que la verdad es que de nuevo se da otra otra muerte llena de misterio y la verdad que yo yo te lo comentaba fuera del aire el día de ayer este javier para mí algo está sucediendo con los deportistas de alto rendimiento porque ya no es no es un caso de 10 años para acá han sucedido tres o cuatro casos muy similares lamentablemente nos ha tocado en méxico vivir dos directamente el caso del tano de nigris y ahorita benítez que independientemente aunque fuera ecuatoria no tiene una historia y que los y que los dos no murieron en la cancha no murieron uno en su casa mientras dormía y el otro en un en un hospital entonces muy muy raro la verdad es que ya es porque tenemos muchos ex futbolistas de hasta 80 años y los males este cardíacos no nacieron ayer no o sea eso es es algo son padecimientos bastante que tienen de descubiertos muchísimo tiempo entonces está sucediendo algo no porque anteriormente no sucedía este césar bueno pero también tenemos que clasificar no sé denotar el tipo de entrenamientos que ahora son más intensos las exigencias la exigencia incluso el estrés no para los futbolistas mientras estamos viendo amigos unas imágenes de los homenajes que se le hicieron a a chucho benítez tanto su funeral en ecuador que fue no fue masivo se volcó el pueblo ecuatoriano a rendirle homenaje a su gran ídolo y figura de la selección y aquí en méxico también el américa y el santo los dos equipos donde participó pues le hicieron homenajes no y bueno continúa césar perdón no y comentaba que también puede ser de algún suplemento alimenticio algo que esté cambiando la vida a partir de que llegan a profesionales porque como tú dices ya son demasiados casos el casi siempre es el corazón claro salvo algún caso de algún choque que hubo de un portero argentino en guatemala o aquel joven español que se vó con un chicle en sevilla hace ya muchos años los casos de ataques cardíacos de infartos son como dice dice nuestro compañero son son muchos de 10 años a la fecha empezó este boom trágico de muertes de futbolistas empezamos con el camerunés marc vivien fo que se desplomó en una copa confederaciones en el 2003 estamos hablando de 10 años exactamente en los que ha habido una infinidad de casos luego sirvió el húngaro este algo así un húngaro que bueno incluso la muy 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 curioso si porque no hizo una falta el árbitro la monesta él se voltea riendo y en eso se desploma y cae muerto no un jugador de Sao Cayetano brasileño un defensa también que cae en el área después de hacer una jugada Antonio Puerta el el jugador de Sevilla en el 2007 ha habido una infinidad de casos unos menos conocidos por el fútbol en el que se desenvuelven o los equipos en los que juegan pero todos ahí vemos imágenes ahí está el cuerpo de Chucho Benítez ahí está su rostro en el en el féretro y la gente de Ecuador los aficionados rindiéndole rindiéndole tributo y bueno son muchos casos no de 10 años a la fecha y como dice Ramsés pues algo habría que hacer no la FIFA la comisión médica de la FIFA investigar no que qué pasa estos deportistas que les hacen 20 mil exámenes como dijo el propio Miguel Herrera en el caso de Antonio Benítez él deja Turquía a él lo cortan por ese problema del corazón de hecho ya se ya se había conocido y él deseó seguir jugando se fue a jugar al bajo su propio río a Grecia exactamente y pues desencadenó en pero pero lo curioso es que el mal el el infarto le da durmiendo sí sí no lamentablemente no le dio en un momento en que estuviera haciendo un esfuerzo físico ni siquiera subiendo las escaleras de su casa la máquina la máquina no avisa no de repente digo sobre todo en problemas este cardíacos sabemos que bueno sin ser un especialista cuando menos lo esperas puede venir un ataque súbito que es lo que ha sucedido con ellos no súbitamente este se ha paralizado una arteria o en este caso algún músculo de corazón y pues han perdido la vida a mí lo que me llama la atención es este el los por qué es no o sea por qué deportistas personas totalmente sanas que les hacen veinte mil exámenes como dice Javier que es son una inversión una inversión para empresas para personas una inversión deberían de tener este controles no debería suceder para con ellos no digo para la gente común sucede todos los días no digo los hospitales están llenos de personas que se infartaron no pero sin embargo yo son son inversiones digo digo ahí están nuestros amigos cataríes no que acaban de pagar quince millones de dólares por por Benítez y ahora se encuentran con que el su activo ha desaparecido incluso todavía fletaron el avión para para llevar el cuerpo de de Qatar a a Ecuador pero dices finalmente se quedaron sin jugador sin quince millones de dólares perdidos lo mismo que le pasó en su momento a la América de diferente forma porque afortunadamente Salvador Cabañas no murió pero igual el América lo había ido postergando su su traspaso porque este querían que se se revalora se valorara más en el mundial esperar unos meses y de repente se quedaron sin nada ya no pudieron no pudieron hacer negocio lo 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 verdaderamente es importante digo es la persona no es un ser humano que deja un padre de familia que deja tres tres niños en en este en la orfandad una esposa bastante joven la verdad que digo eso es lo 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 más importante y ahí para allá pues la inversión de estos equipos este por ahí me puse a indagar un poco este están respaldados por ahí con las fianzas que digo no digo no no tienen el dinero que tienen por este por por retirarlo así están afianzados tienen un seguro seguro el 80 75 por ciento digo si perdieron cerca de par de millones de dólares pero no perdieron la cantidad toda la inversión así es digo que realmente eso está de mano lo importante es el ser humano que se fue un gran deportista un gran padre este digo hasta lo lo poco que que lo pudimos conocer desde este lado de de la televisión y y la verdad que es rompe el corazón ver a sus hijos ver a su esposa a la familia claro y y bueno lo importante también fue a raíz de eso que comentas de lo lo buena persona que era chucho a pesar de que muchas veces como decíamos la semana pasada que estuvo aquí martín suñiga con nosotros se le creó o se le quiso crear la imagen de egoísta individualista egocéntrico en el américa de que no daba pases cuando salía de cambio se molestaba y se sentía la estrella del equipo etcétera bueno independientemente de eso pues algo habrá dejado de bueno algo habrá hecho bueno porque bueno santos y américa los jugadores le hicieron un homenaje y uno veía las las caras de los jugadores de la américa y los jugadores de santos y se veía que sí lo sintieron e incluso el festejo de la semana pasada de jefferson montero a media semana que metió un gol y que se vio muy muy este muy emotivo muy natural muy natural de que se quitó la playera y se y se tiró al pasto y empezó a llorar no traía en la playera la foto de traía en la playera la impresa la foto de chucho que era gran amigo de él en la selección ecuatoriana incluso jefferson viajó rápidamente para recibir el cuerpo de chucho después de ese partido de media semana viajó a ecuador a recibir el cuerpo de chucho benítez y se regresó para cumplir el partido de la jornada de fin de semana lo cual habla de que bueno chucho algo hizo de bueno en esta vida no como para merecer estos homenajes y sobre todo la afición que se le se le le corrió su nombre en los dos estadios de santos y de la américa y bueno pues nada mejor que esos equipos ganaran ganó la américa ganó santos y creo que ese era el mejor homenaje que le podían hacer a a chucho y y todo lo que hubo alrededor de él no los los lo que hicieron las ambas directivas para para festejarlo de alguna manera ahora con su muerte digo la verdad este como persona pues no 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 tuvimos el gusto de de conocerlo pero yo sí como aficionado al fútbol le agradezco esa entrega y y la verdad esos buenos momentos que que te hacía disfrutar al ver un partido del américo de santos verlo tomar el balón de tres cuartos de cancha y arrancarse la potencia que tenía defensas por un lado y por otro porque no lo podía mover y eso es lo que más asombra de su muerte un tipo tan fuerte un búfalo como el un toro tan potente que haya terminado en su vida si no me quedo con con un comentario de de del invitado de la semana de la semana pasada de de martín suñiga este que es el consejo que le dio este en el en el área debe de ser egoísta y en el personal también practico el fútbol y y la verdad es que sí como delantero toda tu vida pues en el área pues ya es tuya no y la verdad es que a veces este pues molesta a los demás así es pero así se van forjando este trabajo como y escribí un artículo el fin de semana donde recordaba precisamente eso que nos dijo martín suñiga el jueves aquí en gol a gol y decía bueno eso yo quizás tenía otra perspectiva otra percepción de de chucho desde acá como dices tú desde la televisión como aficionado como simple aficionado pero al oír a martín suñiga contarnos que siempre en los entrenamientos chucho benítez les decía él a tony lópez y a raúl jiménez cuando están en el área tiren 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 el balón es de ustedes me queda claro que el chucho benítez era un tipo seguro de sí mismo no un tipo ganador claro porque digo sólo alguien así pues él 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 afrontaba el riesgo de fallarla como muchas veces se le criticó que decía bueno si chucho benítez fue campeón tres veces este a veces con con algo de ventaja a sus perseguidores que tal que hubiera metido la mayor la mayoría de las que fallaban no porque sí también tenía un alto porcentaje de fallas por eso las metía porque lo intentaba exactamente no los falla aquí no entonces eso ya en retrospectiva y ahora sí que viendo viendo la vida ya de como dicen a toro pasado pues me habla de un tipo ganador que quizás en su momento no lo valoramos pero nos habla de un tipo seguro de sí mismo que afrontaba los riesgos de fallar a costa de intentarlo 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 y además le traspasaba esa mentalidad a jugadores como martín como raúl y como tony lópez no así que bueno que descansen paz chucho benito nos deja un gran legado ahí quedarán en vídeo afortunadamente para otras generaciones que vendrán después de nosotros sabrán como nosotros conocemos tal vez con pocos vídeos quién fue toño carvajal quién fue antonio de estefano etcétera bueno habrá otras generaciones dentro de 10 15 años que sepan quién fue chucho benítez gracias a los vídeos que hay de sus goles vamos a ir una pausa para nuestro primer corte y vamos a regresar para hablar de bueno estos dos temas que hablan el doping y lo de chivas no la parrandita que se echaron cuatro jugadores de chivas que no han querido como que han querido y no han querido identificar como en el caso de los dopados también tenemos una lista y que césar ya sacó con sus contactos extraterrestres para saber quiénes son los jugadores que están señalados como posibles dopados y que podrían afrontar una suspensión próximamente y creo que hoy hoy se da cinco a la tarde así que vamos a ver si nos informan quiénes son los oficialmente ya los suspendidos los dopados y vamos a continuar también con lo de la jornada cuatro así que vamos una pausa y regresamos aquí en gol a gol hoy se respira un aire de cambio y a partir de este momento vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer nuestro futuro hoy es momento de permanecer unidos para lograr que nuestro estado sea el lugar que siempre hemos soñado a chiapas lo uno de sus tradiciones sus lenguas y su historia no una su gente trabajadora y honesta las sonrisas de sus niños y el verde de sus selvas y bosques llegó el momento de creer y de trabajar juntos porque chiapas nos une diario de chiapas siempre a la vanguardia con expertos en periodismo digital profesionales trabajando para llegar a tus manos somos la gran familia del diario de chiapas para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2013 identifica si vives en una zona de riesgo ubica tu refugio temporal más cercano realiza tu plan familiar refuerza el techo de tu vivienda ten a la mano documentos personales y alimentos enlatados mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación sistema estatal de protección civil gobierno del estado chiapas nos une palabras textuales y derechas palabras textuales y derechas sólo por diario de chiapas puntocom toda la información de chiapas y el mundo en un solo sitio diario de chiapas puntocom en el diario de chiapas puntocom tú eres quien más nos importa por eso mejoramos para ti te ofrecemos navegación fácil y rápida acceso a un solo clic para que estés siempre informado además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas transmisiones especiales versión móvil y la hemeroteca virtual puedes escucharnos desde tu blackberry y compartir información en las redes sociales diario de chiapas puntocom siempre a la vanguardia el alcohol y el volante no son una buena combinación recuerda que el programa alcoholímetro está activado en todo el estado para procurar tu seguridad y la de todos si ingieres bebidas alcohólicas sobrepasas el límite permitido e intentas manejar serás consignado a las autoridades y tu vehículo será remitido al corralón evita accidentes elige un conductor designado que pase la prueba o utiliza un transporte certificado seguro la diversión y la seguridad no son enemigos trabajemos juntos para tener un estado fuerte y seguro procuraduría general de justicia del estado chiapas no sube presta atención al poste amigos regresamos y estamos aquí está muy sabrosa aquí la charla le digo que ya parecemos lipstick futbolero por cierto un saludo a nuestra amiga y compañera fabi salas que se quedó atrapada ahí en villhermosa tabasco nos comentaba que bueno cerraron carreteras etcétera bueno cesar ya sabe bastante esto porque es de por allá de por aquellos rumbos y bueno nuestra amiga y compañera fabi pues nos dijo que iba a tratar de hacer todo lo posible por llegar a tiempo nos tenía preparada una muy buena sección por cierto las 10 bueno no sé si eran 10 o después la aumentó a 20 pero las 10 o 20 parejas de jugadores más guapas o sea a novias o esposas de jugadores más guapas así que bueno tendremos que esperar la pareja de marco fabián probablemente para allá vamos a hablar precisamente de esto así que no lo no lo no lo tendremos para la próxima semana para analizar las 10 o 20 parejas más guapas más rimbombantes de los futbolistas del mundo nos lo tendrá fabi en lipstick futbolero y bueno viene a colación esto porque bueno estábamos comentando en el corte comercial esto de chivas no que se da antes el viernes antes de en plena concentración de de del equipo para su partido contra el atlante del domingo resulta que cuatro jugadores se nos escapan y se van de parranda según dice este teclos el el director deportivo holandés presidente deportivo de denis teclos de chivas dice se tomaron unas micheladas no pero bueno el caso es que fue un un escándalo en redes sociales de de la ciudad de guadalajara para que salga el presidente de tu equipo aunque sea el presidente ejecutivo hablar de eso es que algo algo hubo y lo curioso es que vergara no dice nada no vergara se ha mantenido con perfil bajo últimamente ya después de su de su derrapada con johan kruij que fracasó su proyecto holandés con kruij pues bueno se ha mantenido y si mejor calladito calladito se ve más bonito gracias a dios que el señor se ha mantenido con la boca callada porque la verdad que una era belleza era de derrapón por 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 hablada no pero bueno volviendo a esto de chivas cuatro jugadores de los cuales se dice que uno de ellos era marco fabián otro era el chatón enríquez y otros dos no identificados ahora resulta lo último que se publica hoy en los medios es de que chivas no da a conocer oficialmente los nombres ahí estamos viendo precisamente la vasta afición de chivas se les califica como bonis no los no identificados porque porque los señores digo estas cuatro bellezas independientemente de los nombres este para empezar quieren ahora sacar que son jugadores que que de no tanta figura para empezar no se escaparon digo la la gente de chivas sabe dónde están sus jugadores claro pero hablamos de que son una inversión y les cuestan dinero no se escaparon o sea tuvieron que ser gente de peso para pues es que oye vamos a ir seguramente vamos al cine o vamos por allá y los señores se fueron a echar sus clapegues y este y pues decidieron agarrar este se alargar su noche de fiesta pero la verdad es que no ahorita ahorita chivas quiere tapar el sol con un dedo y la verdad sabiendo el historial que tienen estos jugadores especialmente marco fabián que es gustoso de de este de la parranda el codo y de este y de y de por ahí contratar a las chicas de reputación dudosa no ya tuvimos un tema por ahí en en ecuador en ecuador antes de la copa américa del año pasado así es pero marco fabián salió así muy cabildante a pedir perdón que no lo iba a volver a hacer que pues sí pero de eso de decirlo hacerlo bueno ahora sale chivas primero eh teclos el el presidente deportivo de chivas insinuó que uno de ellos era marco fabián porque dijo bueno si son jugadores que se quieren ir a europa que se comporten como jugadores europeos no con la cultura del jugador europeo que implica responsabilidad y profesionalismo si ya más directo no se lo puedo decir o sea pues quién es el que ha estado de chivas diciendo que se va desde hace año y medio alemania ya no sé dónde pues es marco fabián con esa actitud no llega ni a uruapan ni a europa no no ni a los aguacateros de uruapan pero ya recientemente como que la directiva de chivas pensó bueno si nosotros públicamente estamos insinuando o decimos públicamente que fue marco fabián lo estamos devaluando y si lo queremos vender a europa pues le estamos haciendo un mal y nos estamos haciendo un mal nosotros porque quién lo va a querer comprar cuidar a su jugador exactamente entonces un 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 retroceso ahí en lo declarado y dicen no uno de ellos no es marco fabián incluso marco fabián en redes sociales en twitter dijo que agradecía a la directiva el hecho de que haya aclarado de que él no estaba inmiscuido en la parranda pero para todos creo que la mayoría del público de la afición y de la prensa piensa que sí está marco fabián ojalá nos equivoquemos porque es un gran jugador pero bueno comentábamos le decíamos que parecemos porque bueno comentábamos que marco fabián y el chatón enrique se están involucrados sentimentalmente con con artistas con modelos jorge enrique es el chatón le lleva un tiempo con leia freitas una una actriz brasileña y marco fabián con ana ana becoa que alguna vez salió también con carlos vela entonces bueno son jugadores que que se se mueven en ese ambiente se rozan con 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 artistas con modelos y como dice Ramses pues les gusta les gusta la parranda para decirlo claro la actualidad de chivas pues la verdad no es nada brillante con mucho 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 trabajo le ganaron al atlante que viene de último lugar general pero pero son jugadores que bueno desgraciadamente en méxico se ha creado esa cultura no que aunque no jueguen bien aunque no sean finalmente en la cancha profesionales con dos tres partidos se han ganado un cierto nombre de figuras y y pues ya con eso tienen para nadar de muertito muchísimos años y estar siendo reconocidos van a un lugar público la gente les pide doctor les pide foto van a un antro y les hacen descuentos o a lo mejor hasta les regalan la cortesía exactamente pero digo esto como haciendo una semblanza de que realmente si hacen eso donde están concentrados sus compañeros trabajando y ellos yéndose de fiesta pues como que no les importa mucho su equipo pues no son no son profesionales imagínate este estás concentrado es tu compañero de cuarto del chatón que de hecho mide dos metros imagínate a a lo que ha de oler crudo imagínate te levanta en la mañana y también te pones bolocan entonces este es el puro olor del compañero y sabes que oye mochate no la verdad mira es lamentable yo lo comentaba fuera del aire que que la que en méxico el jugador es parte del del porqué no 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 trasciende la selección mexicana en en eventos internacionales porque porque el jugador se comporta más más como un rockstar que como un 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 deportista de alto rendimiento o sea la verdad este los jugadores europeos digo al mismo cristiano ronaldo que si es una figura a nivel mundial que es la verdad digo también es una figura mediática dentro del espectáculo el señor se cuida muchísimo la verdad sería sabe que lo que decías ahorita volvemos al mismo término no es una inversión sabe que él mismo es una inversión el señor Giovanni dos Santos en su muy corta carrera que tiene por Europa porque la verdad sigue viviendo todavía de recuerdo de esa copa este sub diecisiete este ya le conocemos como tres guarapetas o sea ya uno incluso le pusieron en el Tottenham le pusieron el dos rayas porque lo sacaron de Aguilita de la fiesta de diciembre el dos rayas y fue el y fue la comidilla en los en los medios sensacionalistas de Gran Bretaña en los pies imagínate no entonces este así fue la verdad que que imagínate o sea la verdad y esa es la cultura no ya lo habíamos comentado en partidos pasados en programas en programas pasados perdón cuando comentábamos lo de los partidos de la selección que viene desde el hexagonal luego la copa confederaciones la copa la copa oro antes la copa américa antes antes bueno desde el año pasado la copa américa que tuvo también sus su su caso ahí con los ocho jugadores que fueron suspendidos por meter prostitutas al hotel en quito el mismo martín galván que acabó así su carrera no sé si desapareció después de ser debutó de catorce años de catorce años así exactamente fue nombrado el futbolista más joven en debutar en primera división en México y así como llegó así se fue desgraciadamente ha desaparecido parece que el chavo se subió a dos ladrillos y no ha bajado no está arribita de los dos ladrillos pero yo fíjate que sucede una cosa muy importante aquí aquí entran todos los valores familiares y la verdad el seguimiento digo un chamaco de catorce años que gana este que llega a ganar voy a decir una cifra más de cien mil pesos al año esto dice no solamente una cifra no al mes este digo hay algunos que lo ganan al mes digo cien mil lo gano yo al mes Ramsés por favor los favoritos ganan más préstame diez oye este no digo te pongo un ejemplo o sea se vuelve loco la verdad a quienes entran los padres no en el caso de chicharito sus papás digo si te das cuenta dos de los casos de futbolistas mexicanos jóvenes que mejor han sabido llevar su carrera con algunos pequeños detallitos por ahí son precisamente dos jugadores a los que la afición ha criticado mucho y a mí me causa me causa risa me causa este no sé estupor ver nuestra mentalidad como aficionados mexicanos de cangrejos siempre lo he dicho el mexicano en general y en particular dentro del fútbol del mundo del fútbol somos cangrejos a Hugo Sánchez se le tildó de muchas cosas y era un jugador con una mentalidad y un profesionalismo a a a toda prueba y por eso se mantuvo tantos años en el primer nivel de Europa hace muchísimos años este y y yo y critican mucho aquí a chicharito Hernández y a Memo Cho pero son de los jugadores jóvenes que mejor han sabido llevar su carrera y por un punto nada más porque está su familia atrás de ellos independientemente de que ellos traen una línea muy marcada y saben lo que quieren el chicharito aprovechó cuando Manchester le dijo vente se fue y ha sabido aguantar mecha ahí la banca cuando todos dicen que se mueva otro equipo él sabe que se mueva el chicharito sabe que está él él sabe lo que está haciendo y sus padres viven con él o sea es un hijo de familia él llega tiene un horario para llegar en la y Memo Cho igual no Memo Cho igual se fue a a contrapelo de la América se fue a Francia un equipo humilde chico donde y en algún momento va a brincar a otro equipo de mejor nivel pero digo estos dos jugadores son el ejemplo de jugadores profesionales tienen su vida personal muy bien definida tienen su novia o en el caso de Memo su su bueno su pareja porque no se ha casado ya tiene una hija o sea su vida familiar está muy bien soportada y entonces creo que por eso son quienes son a nivel profesional que como que en la cancha se les pueda criticar si fallan goles y se les van los balones en el caso de Ochoa eso es otra cosa pero creo que claro le pasa cualquiera no pero en el caso de siendo profesionales creo que no hay ni una tacha ahí sobre Memo Cho y sobre Chicharito Hernández no fue convocado a la selección nacional así es y son los que se le critican no pero sin embargo aquí adoramos a Marco Fabián adoramos a Giovanni nos morimos porque venga Carlos Vela cuando son jugadores que han demostrado que si tienen calidad tienen técnica pero les falta ahora sí que sobre todo en las cantinas tienen bastante técnica así es tienen bastante les falta les falta algo no les falta ese punto para ser jugadores 100% profesionales dedicados a su carrera han desperdiciado muchísimos años Vela y Giovanni a Vela la entrevistan y dice bueno a ver si si me interesa si si tengo tiempo o sea así es tocaste el tema de Hugo Sánchez y es es bien se me hace este bastante mediático por el tema de que Hugo Sánchez lleva años y años en el fútbol y no se le conoce ningún tema como estos ni aún ya que está retirado bueno le inventaron uno no que cobraba para alinear a los jugadores yo me pregunto qué necesidad puede tener Hugo Sánchez para cobrarle a los jugadores para alinearlos por favor no eso ya es este digo redondo en chisme también no porque a final de cuentas sin pruebas fue la verdad una una acusación este bastante hueca creo que no una calumnia porque digo sin pruebas yo puedo decir este que que Javier cobra por alinearnos aquí en este de gol a gol y este y aquí abajo de la mesa abajo de la mesa pasa el este los tickets por eso por eso por eso gano 100 mil pesos al mes como cualquier futbolista por eso no alcanzó hoy para traer a favor oye este nos comenta el buen amigo Héctor Hernández de la página de realidad americanista punto com nos comenta que los nombres eh bueno él ya menciona de tener sus fuentes es el reconocido investigador son Jesús Corona y Manuel Madrid y le pregunto bueno quién es Manuel Madrid Manuel Madrid es un seleccionado sub 20 del Cruz Azul o sub 17 es un juvenil y le tocó le tocó doping le tocó antidoping control antidoping ah ok bueno entonces por ahí hacer así de hecho de hecho de hecho el cuarto caso con con Salvador Carmona y quién era el otro que Aaron Galindo Aaron Galindo Aaron Galindo Aaron Galindo de Cruz Azul de Cruz Azul y bueno Chuy Corona en semejante problema se metería ¿no? después de que ha sido precisamente volviendo a Guillermo Ochoa y finalmente a eso iba a comentar ¿no? ya ya hubo con los seleccionados aquellos del clan Buterol y bueno se echaron una carnita asada por ahí y resultó que eso era lo minimizaron no pasó nada yo creo que igual ahorita no yo de hecho yo escribí el me parece el domingo en Facebook o ayer me parece subí un comentario que algunos amigos futboleros en inbox me decían oye estás queriendo decir que que es falso esto que no que que están inventando la federación que hubo hubo algunos dopados y le digo no quizás no me expliqué bien en la publicación que hice en el Facebook lo que quise decir es de que qué casualidad que después de que el gato Ortiz hace dos semanas declara que él pasó él se dopaba tomaba este anabólicos para hacer aumentar su masa muscular y que pasó infinidad de controles antidoping y nunca lo detectaron hasta que le tocó uno de la conmebol en un partido internacional y ahí sí me lo agarraron uno de fuera y dijo es es más estoy seguro de que no se hacen los controles que las pruebas quedan ahí en un laboratorio pero jamás se revisan las pruebas que se toman la pruebas de orina finalmente que se toman a los jugadores de primera división que dio positivo por doping antes de antes de este caso fue Manuel Vidrio Manuel Vidrio de hecho le reportó que estaba tomando un antigripal porque lo iban a operar y lo suspendieron seis meses los seis meses que lo suspendieron fueron los meses que estuvo convalesciente pues de que lo habían operado a medio de los noventas salió salió lo mismo pero porque él avisó o sea no no porque haber sido efedrina lo mismo que decía Maradona que tomó en el mundial del noventa y cuatro en Estados Unidos y que fue salió salió positivo pero bueno volviendo a esto en menudo problemas se metería Jesús Corona en una de las figuras del fútbol mexicano otro un gran portero y que ha estado en la polémica y que si él que si Memo Ochoa en la titularidad de la selección y bueno y Cruz Azul que dejó ir a Jósgar Gutiérrez este digo que había estado tras la sonda el eterno suplente y ahora que imagínate que suspendan a Corona lo suspenden el Cruz Azul y probablemente la selección obviamente no y quién más están en la lista este César quiénes más están en la lista de dopados ya nos vamos a este tema que bueno tiene relación con con el de Chivas porque nos habla también de 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 si acaso fuera cierto que bueno si es clenbuterol puede ser un accidente o puede ser algún derivado de estas cosas químicas uno no les entiende pero bueno puede ser por un consumo de carne en alguna cenita hay que se echar a su carnita. Bueno oficial es este únicamente medicamentos controlados es lo que sale en el doping si si este si la caguama estuviera penada las cuatro bellezas de de Chivas. Toda la liga estaría casi no hombre ese eran sus pedidos de por vida. Bueno les comento cómo se sacó la lista de probables se hizo solamente hicieron cuatro exámenes antidoping en cuatro partidos y pues son los jugadores de que pasaron al antidoping de Cruz Azul como ya lo comentamos fue de la Madrid y Jesús Corona que fue en el partido de la jornada uno que jugaron contra Monterrey de Monterrey pasaron al antivirus antidoping. Perdón antidoping. Omar Arellano y Luis Madrigal Luis Madrigal es ese delantero espigado que jugó contra América casi nos metió un gol. Y que le metió un gol el torneo pasado muy bueno a Pumas de cabeza. Exactamente. Del otro partido que salieron sorteados para el antidoping fue Morelia contra Querétaro de Morelia son Jorge Zárate un juvenil y Fernando Silva mientras que. Este Jorge Zárate no estuvo aquí en Jaguars. No, no, no. No, no es de Jaguars. No. Y Fernando, perdón, Amauris Cotto el. Estaba en Querétaro. El de Ante Querétaro. Estaba en Querétaro. El volante el 10. Bastante interesante jugador. Y Marco Jiménez, el abuelo Jiménez, el contención que ya lleva una trayectoria larga con gallos blancos. De esos ocho jugadores, se dice que a Fuercitas tienen que salir los dos que dicen que dieron positivo. Son ocho jugadores porque fueron dos partidos, dos por equipo, son cuatro equipos, son ocho. Lleva la atención que se repitiera la sustancia y en este caso de ser los dos jugadores de Cruz Azul que sean el mismo equipo, ¿no? Entonces este. Y tú dices, bueno, todos de Clembuterol, o sea. Bueno, Carmona, ah, bueno, sí. De ahorita que dicen de Clembuterol. Los cuatro equipos, o sea, ocho jugadores de cuatro equipos, ¿de qué? ¿De ocho equipos? ¿O de cuatro equipos? De cuatro equipos diferentes. ¿Qué? ¿Fueron a la misma senaduría o qué? Le están poniendo Clembuterol a los hielos, mi estimado Javi, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Entonces a mí se me hace muy sospechoso. Ah, volviendo a lo que había comentado en Facebook anoche, decía, no, quizá lo que no me expliqué bien. ¿Por qué? Después de que el gato Ortiz dijo esto, como que la federación quedó en entredicho la honestidad y el hecho de que, el hecho que dijeran, bueno, si el mismo jugador lo está diciendo, que él mismo está aceptando que se dopaba y que nunca lo descubrieron, quiere decir exactamente, o los controles se hacen muy mal o de plano no se hacen. Entonces viene esta de, y rápido empezando el torneo, así como que dice la federación, vamos a sacar unos dopados para que vean que sí hacemos controles. Entonces, no quiere decir que no, no sea cierto. Lo que quise decir, quizá no lo expliqué bien en mi publicación, fue de que, fue así como para tapar, después de que habían pasado muchos torneos en que no se sabía de dopados, ahora de repente salen, salen este, ocho, ¿no? Ocho de un jalón en la primera jornada. Los únicos dopados que se daban eran los que se iban en torneos de la confederación, saqueados del tilón, de Claudio Osvaldo. Pero estás hablando de hace quince años, o sea, pero digo, ahora de repente salen ocho de un jalón, entonces a mí se me hace así como una jugarreta de la federación, únicamente para, para este, lavarse la cara después de lo que dijo el gato Ortiz y curarse en salud, ¿no? Como diciendo, miren, si hacemos los controles, si salieron los ocho. Sí, pero quién sabe cuántos ya se le fueron porque no los hicieron. Buscaron la sustancia, la más, cómo decirlo, la que menos daño pudiera hacerles. A los jugadores en su carrera, claro. Por eso te digo, entonces hay que, que me expliquen como ocho jugadores. Bueno, son dos, pero son ocho probables, ¿no? Bueno, sí. Este, pudieran estar, este, con la, con que comieron la misma, compartieron la misma, el mismo bistec. Exactamente, aquí lo, lo, lo raro es que realmente brinque la federación, porque digo, si, si estuvieran totalmente limpios, la verdad que era bastante fácil desacreditar las palabras de, del gato Ortiz, porque, eh, no la, no los dijo en ninguna conferencia de prensa, ni los dijo en Davor Suiza, lo dijo adentro de un penal acusado de secuestro. Entonces, la verdad que. Y después de haber sido, este. Después de haber sido el dopado. Suspendido por doping. Por doping, entonces pudo haber sido muy fácil desacreditar sus. Y a eso iba yo también, o sea, creo que no hubo ninguna, ninguna, ninguna respuesta, ¿no? De la federación, exactamente. Realmente no lo tomaron en cuenta. Su respuesta fue esta, ¿no? El, que, que, que ahora aparezcan, este, estos dos casos que, que están, este, sacando a la luz, que la verdad, si es Clembuterol la sustancia, la verdad que incluso, pues, ni siquiera había por qué hacer tanto espectáculo. Ya, ya pasamos un tema, este, similar con los seleccionados. Bueno, el, bueno, el problema es, yo, la verdad, yo sí dudo que haya sido Clembuterol y que no sea otra cosa y que estén tapando eso con el Clembuterol porque ya sabemos que no va a pasar nada con el Clembuterol. Porque es más leve. Exactamente. Porque es más leve. Sí, o sea, hay muchas, desgraciadamente así se maneja nuestro fútbol y todo es posible. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si, por ejemplo. Si realmente son Jesús Corona y Manuel Madrid, este jovencito sub-17 de Cruz Azul. Es buen jugador, ¿eh? No, no es mal jugador, es buen jugador. Pues a ver si. Ojalá, bueno, hace un año, año y medio, José Antonio García, creo que se llama el lateral, el güerito de Pumas, igual dio positivo en un antivirus. Y ahorita ya es antidoping. Dale con el antivirus. Lo traiciona, lo traiciona, su pasado, este. Informático. Informático. Informático, así es, es que es ingeniero en sistemas aquí. Disculpe. Aquí César, entonces, lo tiene la palabra de virus. Pues sí, bueno, vamos a ver qué pasa, porque a mí, de plano, esto no me convence. Lo veo así como que más bien una treta de la federación para que digan que sí están trabajando los antidoping. Y digo, a lo mejor agarran a estos dos, que sean quienes sean, pero digo, ¿cuántos se les pasaron en los torneos anteriores, no? Pues el mismo Adolfo Ríos, perdón, ayer escuchaba una entrevista que decía que él había visto drogarse compañeros suyos y que nunca habían salido positivos en ningún examen. Ayer lo declaró en la noche en un programa de televisión por cable. Imagínate. Imagínate, entonces el tema es, es bastante grave, ¿no? Y digo, ellos, ellos, este, pidieron, rogarían porque fuera un antivirus, porque con una reseteada quedaban, ¿verdad? Pero, sin embargo, se les viene la noche. De repente van a salir embarazados para los tres, ¿no? Todo es posible. Usted pasó el latidopaje, pero va a ser mamá. Va a ser mamá. Va a ser mamá. Tiene usted dos meses de embarazo, ¿no? Es correcto. Y se colapsa el fútbol mexicano. Tiene media hora. En el mundo, en el mundo kafkiano del fútbol mexicano, todo es posible, desgraciadamente. Todo se puede. Y bueno, este, vamos a ir a una pausa comercial. Nos autorizan a ir a una pausa comercial nuestros compañeros del staff. Ya nos están haciendo la seña que nos callemos. Desesperados. Tres, tres. Vamos a una pausa comercial y regresamos para terminar. Bueno, ya hablamos, ya, ya, ya hablamos de la educación del futbolista mexicano. Esto da, da pie a más temas. Quedamos ahí con nuestro amigo Gilberto Mora. Otra entrevista, otra visita aquí. También con el profe Cruz. También podemos abordar esos temas. Así que vamos a una pausa para regresar y terminar gol a gol comentando lo de la jornada 4 del fútbol mexicano. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. El alcohol y el volante no son una buena combinación. Recuerda que el programa alcoholímetro está activado en todo el estado para procurar tu seguridad y la de todos. Si ingieres bebidas alcohólicas, sobrepasas el límite permitido e intentas manejar, serás consignado a las autoridades y tu vehículo será remitido al corralón. Evita accidentes. Elige un conductor designado que pase la prueba o utiliza un transporte certificado seguro. La diversión y la seguridad no son enemigos. Trabajemos juntos para tener un estado fuerte y seguro. Procuraduría General de Justicia del Estado. DiarioDeChiapas nos sube. Presta atención al procedimiento estatal de alerta por lluvias. Proceda. Alerta azul. Lluvias ligeras a moderadas. Atento a los medios de comunicación. Alerta verde. Lluvias fuertes. Toma precauciones al salir de casa y al transitar por las calles. Alerta amarilla. Lluvias muy fuertes. Atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta naranja. Lluvias intensas. Si vives en una zona baja o inundable, acude a tu refugio temporal. Alerta roja. Lluvias torrenciales. No salgas de tu zona de seguridad. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Hoy se respira un aire de cambio. Y a partir de este momento, vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer nuestro futuro. Hoy es momento de permanecer unidos para lograr que nuestro Estado sea el lugar que siempre hemos soñado. A Chiapas lo une sus tradiciones, sus lenguas y su historia. Lo une su gente, trabajadora y honesta. Las sonrisas de sus niños y el verde de sus selvas y bosques. Llegó el momento de creer y de trabajar juntos. Porque Chiapas nos une. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. Regresamos amigos aquí en Gol a Gol a nuestro último bloque. Y vamos a comentar rápidamente lo que vivimos en la jornada 4. Bueno, hubo media semana y luego fin de semana fútbol en México. Y bueno, aquí los Jaguares, afortunadamente y sorprendentemente además, una grata sorpresa, un equipo armado rápidamente después de que se fue la franquicia anterior. Pero bueno, jugando bien y le pega 4-2 al Puebla. Y ahí está, ¿no? Metido, ganando los puntos que necesita ganar. Aunque dejó ir dos en los últimos minutos ante Veracruz y ante Chivas. Pero ahí está Jaguares, ¿no? Sí, no, la verdad que fue bastante agradable. Tuve la fortuna de asistir al estadio. Aunque no nos vimos. Aunque no nos vimos. No, yo fui como cualquier hijo de policía. No entré con gafés de prensa ni nada de eso. O sea, me formé. Y fue muy agradable ver el partido. La verdad que es un equipo de Jaguares que juega bien. Quiero rescatar muy puntual a Toledo. ¿Ahí Toledo? No, no, no. La verdad que el oriundo de la tierra del Totopo y el Camarón Seco. Ese se dopa con Garnache. Ese se dopa con Camarón Seco y Totopo, güero. La verdad, recuperador, sobrio. La verdad que quiero... Me gustaría rescatar. Es un equipo muy cumplidor, ¿no? Bien cumplidor, ¿no? Así es. La verdad que un muy buen juego. Agradable. El primer tiempo que fue 0-0. Bastante agradable de los dos. Juega bonito Jaguares. Juega bien, la verdad que... Un equipo muy compacto. Exactamente. Donde hay un poco, hay un área de oportunidad bastante importante es en la parte de la logística para entrar al estadio. Tuve la desgracia de llegar a las 8 de la noche e ingresé hasta las 9, 10. Entonces, digo, yo sé que la directiva contrata a una empresa para que les dé este servicio. Lógicamente, hay un poquito de... Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? También acaban de llegar. Sí, claro, ¿no? Digo, pero sí hay que un poco rescatar porque la ceremonia incluso estaba todavía a medio estadio. La verdad se pare... Porque había mucha gente afuera. Había mucha gente afuera, ¿no? Y lo más importante, señor, que quiero hacer un reclamo fuerte, que las caguamas estaban calientes. Entonces, la verdad es que eso sí es imperdonable. Podemos entrar tarde al estadio, pero que las cervezas estén calientes. Estaban calientes. La verdad que ya después de la... Me tomé 14 y dije, no sabes qué, ya no aguanto más. ¿Es suficiente? Sí, no es de 2, 15 el tiempo. No, no, no. La verdad, digo, sí, sí, la verdad, hay que hacer algo ahí con la bebida refrescante. Cambió la marca, ¿verdad? Sí, cambió la marca. Sí, así es. Por ahí se les fue algo. Pero bueno, llamado ahí a nuestros amigos de la directiva de Jaguares. Pero en cuanto a fútbol, y bueno, aparte de la respuesta del público, comentábamos con nuestro amigo Andrés Grajales, también que es analista invitado, que fue una fiesta lo del sábado. El público entró, se llenó. Creo que hubo mejor entrada el sábado con Puebla que anteriormente contra Chivas. Y también comentar que Lucas Beatriz ya debutó y con gol. Le decíamos a Sergio Bueno en la conferencia de prensa, ¿no? Un bonito problema te estás metiendo porque, bueno, está Avilés Hurtado, que lleva creo que 3 goles. Ochoa, que lleva también 3 goles. Martín Zúñiga. Martín Zúñiga, que está ahí cazando las oportunidades. Y está Viatri, ¿no? Que llega, le hacen el penalti y convierte el gol. Aparte está Santana también. Y bueno, Sergio Santana. Aunque él juega más a la banda ya. Así es. Entonces, qué bien por Jaguares. Y bueno, en otros partidos, pues, a la América le metió 3-0 al Atlas en el homenaje a Chucho Benítez. Este, pues, inicia bien. Aunque el Atlas ha perdido esa identidad que tenía con Tomás Boy, ¿no? Súper reina, el ángel exterminador, el expletito. Lo del Veracruz. Bueno, pero también fue una cuchillada que le dieron al Cruz Azul. Mira, es parte de, digo, para meterlo. Es parte del fútbol, claro. Y la verdad es. Y creo que de todos modos, aún con los jugadores completos, si no le hubieran expulsado a Israel Castro. El calor de esa hora, a las 4 de la tarde. Sí. Yo estaba viendo el partido y con el calor que hay aquí en Tuxley. El calor que se veía en la tele, no, hombre, yo estaba. Vieron la cara del Chaco cuando cobró el penal, que de hecho falla. ¿No? Increíble, ya estaba fundido totalmente. Entonces yo creo que al final, este horario que está utilizando Veracruz le va a ser muy beneficioso porque va a fundir a los rivales, le aguantarán primer tiempo, pero en el segundo los va a acabar. Estamos viendo ahí una imagen del Pachuca-León, el partido de los hermanos, que quedó 1-1. Y bueno, decía ahí el entrenador de León, Gustavo Matosas, decía, es una falta de respeto que hablen de partidos arreglados. A mí me parece también que así es, recordamos una vez que Necaxa se fue a primera A, en un último partido contra el América, que le ganó el América y lo mandó a… Y también mandó el América al Atlante, que también eran del mismo grupo. Así es, con los burillos. Sí, la verdad, mientras no haya pruebas, es especular. Y la verdad, quiero mandar un saludo por ahí hasta Morelia, Michoacán, a Rafael Hernández, que nos está sintonizando desde el campus de la UNAM, en Morelia. Entonces por allá nos están, se están reportando aquí en… Saludarlos y llevar a Morelia a su equipo, igual está jugando muy bien. Sí, no, no, ese es este… Eso quería comentar, ¿no? Que para mí, de hecho, en mi bitácora futbolera de la semana que publico todos los domingos en la noche en Facebook, le ponía ahí la pregunta de la semana es, habrá que tomar en serio, para mí, los que mejor están jugando ahorita y que habría que ver si resisten este ritmo hasta el final del torneo, son Morelia, Santos, León y… ¿Y Morelia, Santos, León y quién era el otro? Híjole. No sé, pero a mí de esos, el que más me gusta es el Morelia. El Morelia, exactamente. Pero por el partido, pero porque le expulsaron a un jugador. Muy equilibrado. Para mí y también el Santos con Caixinha, desde el torneo pasado, a mí me encanta cómo juega el Santos y este… y bueno, habrá que ver el León, bueno, que está recuperando parte de su fútbol vertiginoso que tenía el torneo, hace dos torneos. La verdad que la gente de Morelia, comenta Rafael, ahí en el campus de la UNAM en Morelia, están muy contentos con el equipo, la verdad tienen material para ilusionarse, es un técnico que conoce la institución desde la raíz. Y volvieron a su uniforme clásico, ¿no? Ese uniforme bonito, ¿no? Sí, con esa franja. Con un uniforme feo ese que tenían del otro. Esa franja con que veíamos al mudo, al mudo Juárez rompiendo la isla. Al mudo Juárez, a Humberto Ron, al fantasma de Figueroa, este, nuestro amigo Ricardo Campos, que está aquí de directivo… ¿Cómo se llamaba aquel portero uruguayo? ¡Burgos! Walter Burgos. Walter Burgos, la verdad que… Sacaba como ocho por partido, pero le metían como siete. Sí, no, 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 es que también la verdad que la defensa hacía agua bastante, pero sin embargo era un equipo muy equilibrado hacia adelante, y la verdad, sobre todo que creó arraigo. ¿Te acuerdas quién nos salvó del descenso al Morelia a mediados de los noventa? El Profe Mesa. El Profe Mesa, exactamente. El Profe Mesa, sí, 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 con un uniforme de un rayo aquí en todo el pecho, ¿no? Un uniforme en blanco, en el último partido se salvan. La verdad que muy buenos recuerdos en el Profe Mesa, bueno, dejó el Profe Mesa ahí en Morelia, y la verdad que es un equipo que promete bastante, y la verdad que da gusto verlo jugar. Así es, y bueno, ya nos estamos despidiendo, viendo las imágenes de todos los partidos. Tigres que le fue a pegar a Pumas 2-0, Pumas que ya se habla de que hablar un relevo ahí en este… Ah, bueno, Veracruz, Veracruz era el otro, ahorita estoy viendo mi comentario. Veracruz, Morelia, León y Santos Laguna son los que hasta ahorita están jugando mejor fútbol. Vamos a ver si sostienen el paso. Está la Copa MX este fin de semana, ahorita a las siete juega Jaguares aquí en Tuxtla Gutiérrez. Contra Delfines del Carmen de Campeche. De las nueve Pumas contra UDG va a estar bueno. Así es, vamos a ver si no es la despedida de Torres Servín. Nos vamos Ramsés, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros por segunda ocasión. Muchísimas gracias Javier, César, espero que no sea la última vez. A toda la gente del equipo de producción, muchísimas gracias por mostrarme más bello de lo que ya soy. Muchísimas gracias. Claro, estarás invitado nuevamente, si no te sorprendemos en un doping por Clembuterol. Y las doñas, por favor, sí, que no falten las doñas. Muchísimas gracias por acompañarnos, perdón por mis errores, no volveré a decir antivirus. Bueno. Nos vemos el jueves, tenemos invitado a Carlos Ochoa, precisamente uno de los goleadores de Jaguares de Chiapas. El goleador. Es el goleador de Jaguares, esperemos que esté con nosotros el día jueves. Lo entrevistará también nuestra amiga y compañera Lizeta Bernier en su sección de Taconcito. Así que vamos a hablar de muchas cosas con Carlos Ochoa, entre ellas su experiencia cuando se fue a los Asuna. Hablando de esto, de los jugadores que se van a Europa y luego regresan. Ahí le preguntaremos minuciosamente a Ochoa, ¿qué recuerda de aquella experiencia con el Vasco Aguirre y Manuel Vidrio en los Asuna de Pamplona en España en el 2002, después del Mundial de Corea-Japón? Así que nos vamos. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los compañeros del staff. Y nos vemos el jueves próximo aquí en Diario TV a las seis de la tarde en Gol a Gol. Gracias. 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 ¡Atención máxima! ¡Rafío para la derecha! ¡El remate es de staff! ¡Tuya! 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 ¡Le gustó el espacio! ¡La jugada individual! ¡El disparo con la pierna izquierda! ¡Toda la...